¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de verdad, no saben cómo se los agradezco que nos dejen entrar a su casa, a su hogar, a su oficina, a su trabajo, ahí donde están en el transporte. Pero sobre todo que nos dejen entrar en su corazón, que sepan de su Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Le quiero agradecer a Mari Carmen Cepeda. ¡Gracias! María Belén Segura Basto, Juan José Murillo Ortiz, Emma Ramos, Roberto Ferraez, Lupitilla García Salinas, Zulika Vesp, Vesp, Vesp. Pati Mesa, Lucina Pech, Gladys C.G., Gustavo Castillo Sánchez, Timini, creo que sí, Villa Gómez. Carmen López Garrido, Ángeles Hernández, Angelita Ruiz González, Néstor Amadeo Zenimeli, María Concepción Iracheta, Roberto Campos, Emma García Santillán, Sara López, Amelia Hernández, Petra Suárez, Juan Tadeo Poon, Mary Claire Silis. De verdad, se los agradezco muchísimo. María Pineda, María Ester Velázquez Mora, Aracel Hila Álvarez, Isabel Comas, Gerardo Reyes, Andrea López, Lupita Zúñiga, Maritza Asmat, María de Lourdes Reyes Luna, Mike Guerra, Eugenio Avendaño, José Pérez, Nosso Collao Guadalupano, Fausto Gutiérrez, Vicky Lozano, Ángeles Ciordia, Betty Mark, Cecilia Lascano, Mike Sullivan, pero hay más. Estoy verdaderamente, bueno, no sé cómo agradecerles de verdad que hayan tenido la finuda, la maravilla de comunicarse con nosotros. Alivia Villa, Mario Santiago, María Aguirre, Marcela Castán, Huet Tierres, Bea, Felicita Medina Pacherre, creo que así se pronuncia, Emanuel Treviso, Aranda, Carmen Díaz García. Otra vez, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Ha sido una cosa bellísima, pero hay más. Sí, 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 hay más. Es una cosa que de veras uno no tiene palabras, como te digo, de agradecimiento. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Marta López Carrillo, a Elvin López Ruiz, Januf Esma, Lupe Lozano Villalba, Linda Almanza, así también, María Esther Vázquez Mora, Yolanda Morales, Betty Baez, Mario Cana, Ofelia Paulino, Gerardo Cervantes, Chelito Mandragón, Mari Carmen González, Motze Rojas, Ari 26, María Teresa Rodríguez, David Flores Colín, Lucecita López Miraba, Cecilia Gutiérrez. Qué maravilla, ¿no? Es una cosa hasta se bloquea aquí en la computadora. Magdalena Martínez, Angélica Morfín, GSC, GSC, sabe quién es. Rosa Romero, Angie Jiménez, Vero Sanroz, Alma Garza Garza, Martínez Garza, Mariana Pineda, Silvia Guadalupe, Rosa Romero, Angie Jiménez, Karina Estrada, María del Rosario Pacheco Fuentes, Carmen López Garrido, aquí tenemos a Magui, Magui Serrano, María Luisa García, Doris Ibarra Márquez, Miguel Colín, Carlos Eduardo Sánchez, Marta Guerra, Linda Almanza, GSC, gracias por escribirnos varias veces, Betty Baez, Linda Almanza, gracias, Elizabeth Reséndiz, y de Perú nos escribe Rigoberto Salón Ángeles, Lola Dulop, también, Silvia Guadalupe, también, María Virginia Montesinos Chávez, al ser pariente, María Tolentino, Cecilia Francisco Vargas, Karina Estrada de Cáceres, también nos escribe de Perú, Linda Almanza García, María del Rosario Rodríguez, Cecilia Gutiérrez, Linda Almanza de nuevo, gracias, David Venegas, no, una cosa, David Venegas de Costa Rica, que Dios los bendiga mucho, les digo, muchas, muchas, muchas gracias, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja, que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno, lleno de estrellas, gracias de verdad, muchas gracias, que ella los lleve seguros en esa peregrinación de la vida a Jesucristo, su hijo amado, que Dios los bendiga, y no se les olvide seguir rezando por nosotros, pidiendo a Dios y a través de la Virgen de Guadalupe por nosotros, y así todos los hermanos que abren su corazón a la Virgen de Guadalupe, con estos pequeños videos, profundizando, formándose, conociéndola más, porque nadie ama lo que no conoce, por eso es tan importante conocer a nuestra Madre Santísima, y también bendigo a todos aquellos que no han podido comunicarse con nosotros y que puedan estar en esta lista, no se preocupen, están en mi corazón, en mis bendiciones y en mi agradecimiento siempre, todos ustedes, que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y que la Virgen Santísima de Guadalupe me los cuide mucho.